...cadenitas para empezar y todo va a estar, bueno la primera parte va a estar trabajado con puras varetas no voy a hacer ningún otro punto más ¿dónde está el detalle? el detalle está entre los colores que vamos a utilizar en qué momento colocar los colores y una agregación de pastillas que le voy a poner casi al final entonces no es nada del otro mundo, son varetas nada más sino que el diseño es lo que le va a hacer, el diseño y los colores que vamos a utilizar le va a ser bonito a esta bolsa entonces vamos a poner 50 cadenas que aquí ya tengo listas las 50 cadenas 50 cadenas, ahora lazada, retrocedo, voy a retroceder 1,2,3 y donde voy a retroceder, planto, pongo una vareta lazada, en el mismo hoyo, planto, pongo otra vareta lazada, planto, en ese mismo lugar, pongo otra vareta lazada, en el mismo lugar, pongo otra vareta en total son 4 varetas en un solo hoyo vamos a hacer primeramente nuestra plantilla ahora lazada y vamos a trabajar de manera recta lazada, nos vamos al siguiente hoyo y colocamos una vareta lazada, me voy al siguiente punto una vareta lazada, al siguiente punto una vareta entonces estoy trabajando de manera recta puras varetas, solamente al inicio puse 4 varetas en un solo hoyo voy a seguir estoy trabajando de manera recta las varetas ahora me encuentro hacia este extremo y voy a repetir lo mismo que hice hacia el otro lado voy a poner 4 varetas en un solo hoyo 1, 2, 3 y 4 y ahora vamos y trabajamos nuevamente de manera recta estamos dando la vuelta y colocamos una vareta ahora sí en cada hoyo una vareta en cada hoyo una vareta en cada hoyo hasta cerrar esta vuelta terminé de dar la vuelta ahora voy a cerrar con un punto deslizado y en los 4 puntos que puse ahora voy a poner 2 varetas en cada hoyo esas 4 varetas se van a multiplicar a 8 solamente hablo de esta parte ovalada el resto vamos a ir tejiendo de igual manera en forma recta voy a levantar 3 cadenas lo mismo que hago en este lado lo voy a hacer hacia el otro lado entonces pongo 2 varetas en un solo hoyo paso al siguiente y hago lo mismo voy a hacer lo mismo voy a poner 2 varetas en un solo hoyo una vareta y dos esta técnica ya la hemos visto en otros videos uno y dos me paso al siguiente y hago lo mismo uno y dos y ahora una vez trabajado ya los 4 las 4 varetas voy a trabajar ahora de manera recta una vareta en cada hoyo una vareta en cada hoyo voy a jalar más hilo una vareta en cada hoyo de esta manera voy a seguir trabajando de manera recta llego a este lado y hago lo mismo voy a poner 2 varetas en cada hoyo sigo de manera recta hasta cerrar esta vuelta aquí ya voy a cerrar la vuelta esta vuelta voy a cerrar esta vuelta ahora lo que voy a hacer es poner una vuelta de puras varetas pero sin aumento sin nada y es donde voy a terminar con el color marrón simplemente repito una vuelta completa de puras varetas eliminamos los aumentos ya no le ponemos aumentos en ninguna parte simplemente vamos a hacer una vareta por cada hoyo todo el contorno una vareta por cada hoyo así de esta manera tengo terminado totalmente la vuelta que les había dicho con puras varetas sin aumento ahora voy a poner 3 vueltas en este color turquesa voy a poner 3 vueltas de puras varetas con este color turquesa de lo mismo no va a variar en absolutamente nada vamos a repetir lo mismo 3 cadenas y me paso al siguiente hoyito y pongo una vareta al siguiente hoyito una vareta al siguiente hoyito una vareta y una vareta por cada punto hasta terminar esta vuelta luego pondremos 2 vueltas más de lo mismo aquí tengo las 3 vueltas con puras varetas en este color ahora vamos a coger fíjense que las varetas pueden ser puntos muy básicos pero la posición de los colores es lo importante yo voy a poner el color negro en estos colores porque si yo pongo el color negro en un claro el color negro va a tener protagonismo y acá el protagonista principal es el color marrón ya que es el color principal que vamos a utilizar para este bolso entonces voy a poner color negro porque luego vamos a tener que realizar estas pastillas y fíjense como el color negro ante un color claro resalta más que el resto es por eso que en la parte baja yo voy a poner este color negro y voy a colocar por este lado voy a coger por este lado y vamos a ir ahora aumentando porque nuestro bolso se va a ir abriendo en la parte de arriba entonces amarro bien luego voy a levantar en este hoyito que levanté 1, 2, 3 cadenas lazada en el mismo lugar planto y pongo una vareta vamos a ir aumentando ahora paso al siguiente hoyito pongo una vareta en el siguiente hoyito pongo una vareta a ver ¿qué se me salió? en el siguiente hoyito una vareta me paso al siguiente hoyito y coloco dos varetas una vareta y un aumento me paso al siguiente hoyito pongo una sola vareta, al siguiente una sola vareta y en el siguiente dos varetas juntas, dos varetas juntas y ya, y voy a seguir colocando varetas sin aumento ya, sin aumento simplemente vareta atrás varetas, en cada hoyo una vareta y cuando esté, fíjense, casi por el medio, calculan por el medio, volvemos a repetir los aumentos, aquí ya estoy al medio y vamos a hacer los mismos aumentos que hemos hecho, en este caso hemos hecho uno, dos, tres aumentos y es lo mismo que voy a hacer, en este hoyo pongo un aumento, entonces aquí tengo dos puntos, me paso al siguiente, pongo una vareta, me paso al siguiente hoyo, pongo una vareta, al siguiente voy a poner el aumento, uno y dos en el mismo lugar, ahora una vareta, una vareta en el otro hoyo y en este hoyo va el aumento, dos varetas juntas y luego sigo colocando una vareta en cada hoyo y en este, en esta parte, ya, en esta esquina voy a hacer lo mismo que hice hasta este lado, los aumentos, son tres aumentos a este lado, estoy dando la vuelta y en este lado puse también los aumentos, entonces voy a seguir tejiendo una vareta en cada hoyo y cuando llegue al medio, hago lo mismo que hice hacia este lado, igual coloco los aumentos, coloco los aumentos, la misma cantidad y cierro la vuelta en este lado, terminé con el color negro, el hilo color negro, ahora he cogido, porque del color negro solamente va una sola vuelta, nada más porque es demasiado imponente, ahora cojo el color naranja y voy a colocar en el color naranja, tres vueltas, tres vueltas de puras varetas, nos olvidamos de los aumentos, he amarrado por este ladito, tres cadenas, una vareta en cada hoyo, una vareta en cada hoyo, me olvido de los aumentos, son tres vueltas en este color, tres vueltas en este color y voy a seguir vareta tras vareta hasta cerrar la vuelta, luego voy a colocar dos vueltas más, pueden ver ya tengo las tres vueltas en el color naranja de puras varetas, ahora he retomado el color marrón y voy a hacer lo mismo que hice con el color negro, vamos a hacer los aumentos, voy a aumentar, tengo mi hilo amarrado por este lado y vamos a aumentar, ya saben que los aumentos van en este lado, al medio, hacia este lado y en la parte de atrás vamos a ir aumentando, dos, tres cadenas, en el mismo hoyo, planto y pongo el aumento, una vareta voy a poner una vareta sola, una vareta sola, lazada, en el siguiente hoyo, dos varetas juntas en el siguiente hoyo va una vareta y una vareta de aumento, seguimos colocando en el siguiente una vareta sola lazada, en el siguiente hoyo una vareta sola y en el siguiente hoyo dos varetas juntas y luego ponemos varetas, llegamos al medio, colocamos los aumentos y tienen que repetir lo mismo que hicimos con el color negro nada más, lo mismo, y terminé esta vuelta con el color marrón y con los aumentos ahora voy a coger el color crema, el color crema, que es el color más claro de este bolso y voy a poner tres vueltas, así como puse en el color naranja y puse en el color turquesa tres vueltas de pura vareta sin aumento son tres vueltas en este color son tres vueltas en el color crema de puras varetas terminé con las tres vueltas en el color crema, ahora he retomado el color marrón y voy a poner una vuelta en el color marrón con aumentos voy a hacer esta misma vuelta, quise en el color negro y quise en el color marrón voy a hacer una vuelta igual con aumentos tres cadenas levanto y en el mismo hoyito planto y pongo mi aumento solamente estoy repitiendo nada más ya saben, aquí en este hoyito nuevamente el aumento después de dos varetas vamos a poner el aumento así de esta manera voy a repetir lo mismo repito, voy a poner una vuelta con aumento ya saben que los aumentos van en este lado, al medio, hacia este lado y al medio de la otra vuelta ya terminé esta vuelta en el color marrón con aumentos ahora voy a seguir trabajando con el color marrón voy a seguir trabajando con el color marrón y voy a poner tres vueltas pero sin aumento en total voy a tener cuatro vueltas con esta vuelta que acabo de terminar voy a tener cuatro vueltas pero voy a dar tres vueltas sin aumento tres cadenas me voy al siguiente hoyito y pongo una vareta al siguiente hoyito una vareta al siguiente hoyito una vareta este bolso es de tamaño regular, grande si ustedes desean hacer este bolso más pequeño tienen que poner menos aumentos podrían ustedes poner en este lado dos aumentos o uno nada más yo puse tres aumentos, tres aumentos en cada lado ustedes trabajen menos aumentos si quieren un bolso más pequeño este bolso es grandecito entonces voy a seguir yo dando vueltas con puras varetas hasta obtener en total cuatro vueltas con el color marrón pero aquí les muestro que ya tengo lista ya las cuatro vueltas en el color marrón ya me quedo listo la primera vuelta fue con aumento las tres vueltas restantes la trabajé tal cual valeta tras valeta sin aumento entonces hasta ahí está la primera parte de nuestro bolso porque ahora lo que vamos a hacer son unos cuadraditos que ahora se los voy a mostrar porque tengo adelantados estos cuadraditos que van a ir para completar el bolso como ya vieron queda hermoso y vamos a tomar el color naranja y voy a poner cuatro cadenas cuatro cadenas y voy a hacer un círculo y dentro del círculo voy a poner doce varetas para ello voy a empezar colocando tres cadenas que es una vareta y luego completo las varetas restantes que me faltan entonces voy a poner en el mismo hoyito doce varetas doce varetas cuando ya tengamos las doce varetas que es el caso que ya tengo en este hoyito las doce varetas voy a coger mi hilo en color marrón mi hilo en color marrón voy a amarrar en uno de los hoyitos y en cada hoyito que yo tengo voy a colocar cuatro varetas amarro bien mi hilo ya saben que los sobrantes se quema con un encendedor si están utilizando este hilo y de caso contrario utilicen lana una lana gruesa para que el bolso tenga consistencia o cualquier otro material voy a levantar en este hoyito en este hoyito voy a levantar y voy a levantar tres cadenas para empezar hay que tener paciencia porque acá se está uno, dos, tres cadenas que es una vareta y entonces completamos tres varetas más dos, tres y cuatro me voy a levantar y voy a levantar un punto deslizado me voy al siguiente hoyito lazada y hago lo mismo voy a colocar cuatro varetas uno, dos, tres y cuatro dejo ahí me voy hacia la primera vareta de estas cuatro que hice planto, jalo mi hilo, punto deslizado voy dos, lazada y me paso al siguiente hoyito y trabajo lo mismo me paso al siguiente hoyito y trabajo lo mismo cuatro varetas este lo vamos a repetir por toda la vuelta por toda la vuelta tenemos que repetir lo mismo hasta tener acá tengo algo más adelantado tienen que tener doce motivos en total tienen que contar doce puntos en total una vez que ustedes tengan los doce puntos en total vamos a coger el color turco y amarro amarro en uno de los hoyitos y vamos a empezar a poner el cuadradito entonces levanto tres cadenas uno, dos, tres cadenas y en el mismo hoyito voy a trabajar el abanico de cuatro voy a poner una vareta más ahí tengo dos varetas tres cadenas de separación lazada y nuevamente nuevamente coloco una vareta y una vareta más en un mismo hoyito y ahí tengo el abanico de cuatro lazada ahora voy a poner cinco varetas una vareta en cada hoyito en cada hoyito una vareta uno, dos, tres, cuatro y cinco cinco ahí están las cinco varetas una vareta en cada hoyito y volvemos a hacer nuestro abanico son cuatro puntas esta es la primera y ahora me paso al siguiente hoyito y hago mi abanico nuevamente una vareta dos varetas en el mismo hoyito uno, dos, tres cadenas lazada y nuevamente en el mismo hoyito las dos varetas uno y dos varetas ahora las cinco varetas ya saben una vareta en cada hoyito repetimos lo mismo les muestro ya listo el color turquesa son cuatro puntas son cuatro puntas después del abanico de cuatro van cinco varetas una vareta en cada hoyito y ahí tenemos ahora lo que voy a hacer es coger el color crema y voy a ahora a dar una vuelta más pero ahora con un abanico de seis ya amarramos bien nuestro hilo y ahora voy a poner uno, dos, tres cadenas y voy a hacer dos varetas una vareta y dos varetas hasta aquí tengo tres varetas pongo uno, dos, tres cadenas de separación lazada y nuevamente tres varetas una vareta dos y tres varetas ahí tenemos nuestro abanico este es el hilito que va a ir por detrás lo vamos a quemar luego ahí está y ahora voy a seguir colocando lazada y varetas una vareta en cada hoyito hasta llegar hacia la otra esquina así de esta manera son puras varetas lo voy a hacer un poquito más rápido ya estoy terminando ya estoy terminando y ahora y ahora voy a repetir el abanico este abanico voy a repetir uno dos y tres varetas primeramente tres cadenas de separación y nuevamente vamos y ponemos las tres varetas en este hoyito uno voy a jalar más hilo dos y tres ahí está mi segunda mi segundo abanico mi segunda punta y ahora vamos a seguir colocando varetas y lo mismo haré por toda esta vuelta hasta cerrar ya completo las cuatro esquinas aquí ya tengo listo ya el color crema ahora voy a coger el color negro que ya lo tengo amarrado en una de las puntas y voy a poner solamente una vuelta de puntos bajos voy a coger y voy a poner una cadena y voy a poner un punto bajo hasta ahí tengo dos puntos bajos una y dos cadenas de separación vuelvo al mismo lugar y voy a poner uno y dos puntos bajos ahora voy a colocar puntos bajos en cada hoyito entonces me paso al siguiente hoyito coloco punto bajo me paso al siguiente hoyito coloco punto bajo al siguiente punto bajo al siguiente punto bajo y en todas las esquinas voy a trabajar un poquito más rápido puros puntos bajos y en todas las puntas vamos a poner lo mismo fíjense aquí ya terminé y en este hoyito en esta punta voy a poner un punto bajo un punto bajo tengo dos puntos bajos dos cadenas de separación y nuevamente dos puntos bajos uno y dos puntos bajos luego hago lo mismo repito lo mismo voy a poner puntos bajos por toda esta recta hasta llegar a la otra punta y así hasta terminar toda esta vuelta acá tengo más adelantado tengo piezas piezas más adelantadas y en total en total tenemos que tener diez piezas iguales diez de estos cuadraditos completamente iguales una vez que tengamos las diez piezas lo que vamos a hacer es unir vamos a empezar a unir estos cuadraditos y lo vamos a poner en fila vamos a unir así fíjense en fila entonces voy a coger y voy a coger estas dos puntas amarramos ok amarramos ahí y voy a coger y empezamos a unir entonces empezamos a unir ahí empezamos a unir así de esta manera puntos bajos ok yo quiero que los puntos bajos se vean por es derecho si ustedes desean pueden ocultar y les va a quedar de esta manera este puede ser su derecho yo quiero que se vea el relieve entonces por eso es que voy a poner de esta manera hasta llegar hasta ese lado seguimos uniendo les tiene que quedar de esta manera acá ya tengo unido y vamos a ver vamos a seguir vamos a seguir uniendo les muestro he unido ocho de estas pastillas solamente ocho de estas pastillas yo son diez de estos cuadraditos pero dos de los cuadraditos restantes voy a utilizarlo para nuestro monedero ya aquí ya tengo terminada ya ya he cerrado he cerrado totalmente esta pieza y ahora voy a coger esta pieza que acabo de terminar con esta pieza con esta pieza y vamos y vamos y vamos a unir ahora fíjense que yo estoy por este lado con el hilo color negro y esta pieza esta pieza una de las piezas por acá está mi hilo va a compartir tanto este lado como hacia el otro lado esta pieza ya entonces cuadran ahí cuadran y cuatro piezas van para este lado ya si es posible cogen cogen un marcador o una pitita ahí para que tengan ahí presente que esta pieza una de las piezas va compartida hacia la mitad ya entonces eh voy a voltear el bolso y hacia este lado ocurre lo mismo esta pieza va hacia este lado entonces son cuatro piezas que van a ir de frente ya para el bolso son cuatro piezas dos y cuatro porque las otras piezas van compartidas ahí hacia la mitad hacia la mitad entonces como yo me quedé por este lado no voy a no voy a cortar el hilo sino que voy a empezar a unir pero voy a empezar a unir desde desde este punto desde donde me quedé luego ya voy a dar vuelta entonces este este pedacito va a quedar cuando yo voy a estar por cerrar la vuelta para unir entonces me fijo bien ahí o agarro un marcador voy a coger un marcador que por aquí debo tener ok entonces ahí agarro ahí al medio y agarro y agarro y ahí voy a empezar a unir con puntos bajos el bolso y vamos a ir dando vuelta todo el contorno punto bajo hacia este lado cogiendo las dos piezas y ahí vamos a estar uniendo y de esta manera voy a estar uniendo este lado quedó unido quedó unido este lado ya esta pastilla comparte el bolsito tanto la parte delante como la parte de atrás estoy por este lado pero así es que se ve unido ahora voy a seguir uniendo porque me falta unir la parte de atrás les muestro ya tengo ya estas piezas unidas y se ve ahí uno solo fíjense que hermoso se ve este bolso ahí tenemos este lado compartido las tres piezas y este lado compartido no olviden de buscar el monedero para que puedan armar el juego completo el monedero está en otro video y ahora voy a coger mi hilo en color marrón y voy a poner la misma cantidad de filas en el color marrón cuatro filas en el color marrón perdón cuatro vueltas en el color marrón o tres vueltas y vamos a empezar ya tengo amarrado en este lado y simplemente levantamos tres cadenas tres cadenas y vamos por cada hoyito a poner una vareta por cada hoyito una vareta por cada hoyito terminé esta primera vuelta con puras varetas y voy a poner dos vueltas más para terminar esta bolsa seguimos dando vueltas con el punto vareta ya tengo listas las vueltas con las varetas ahí está nuestro bolso si ustedes desean también lo pueden hacer de un solo color de dos colores si no les gusta estos colores que utilice ahora vamos a coger esta este hilo en color negro y tengo estas asas tengo dos asas ya tengo estas asas que ya vienen listas aquí tengo la otra asa y lo mismo que voy a trabajar en este lado lo van a hacer hacia el otro lado para poder pegar la asa voy a levantar puntos bajos voy a levantar puntos bajos justamente al medio de este cuadradito y al medio de este otro cuadradito quedando un cuadradito al medio justo al medio ahí es que voy a levantar ya amarro ahí mi hilo y dejo regular hilito para poder esconder por la parte del revés este hilo lo voy a jalar por el revés para poder esconderlo como el bolso es grande y voy a levantar puntos bajos una cadena me paso al siguiente al siguiente hoyito pongo punto bajo me paso al siguiente me paso al siguiente pongo punto bajo me paso al siguiente colocando punto bajo me paso al siguiente colocando punto bajo y ahora una cadena regreso voy a regresar volteo y pongo nuevamente punto bajo voy a levantar ocho filas de puntos bajos voy a levantar ocho filas de punto bajo para poder colocar la cita una cadena y nuevamente regreso y nuevamente levanto filas hacia arriba y nuevamente levanto y voy a seguir levantando filas hacia arriba hasta tener ocho filas en este lado de la parte de atrás yo ya tengo listo ya ocho filas que aquí las tengo y son dos lados que tienen que trabajar ya saben que el otro lado igual luego lo termino y voy a coger la cita y voy a colocar de esta manera y voy a colocar de esta manera aquí tengo esta asa y voy a ahora a colocar de esta manera ahí cuadramos bien y voy a colocar de esta manera así de esta manera voy a ir pegando mi asita lo mismo que hago en este lado lo hago hacia el otro lado para que me quede ahí bien pegado de esta manera lo mismo que hago en este lado lo hago hacia el otro lado aquí me quedo listo ya las asas de esta preciosa cartera tengo las dos las dos asas listas entonces ahí lo pueden ver y hacia este lado realicé lo mismo ya puedo decir trabajo terminado con este precioso bolso no olviden de colocarle el forro y el cierre ya saben que yo siempre le coloco a todos los bolsos el forro y el cierre eso se lo dejo ya en el canal tienen el video del paso a paso de cómo hacerlos entonces con este precioso bolso ya puedo decir trabajo terminado